vamos llegando con Fer con Fer Ariel ahí está la par un poquito más adelante va Ari ahí va David también ahí va Nonito con soporte en imagen clásico ahí va David allá va Christian estamos llegando gente para Buenos Aires gracias a Dios todos sin problema son las 11 y 10 de la noche ahí va Christian pero gracias a Dios estamos llegando bien sin problema estamos viendo chicos